Una vez y otra vez me pregunto y no sé responder No vi el momento en que tu mano se fue alejando de la mía Y quizás tú me intentaste avisar y no supe entender Fui tonto por no darme cuenta las cosas que a ti te dolían ¿Y ahora qué? Se me hizo tarde para decirte que eres la única en mi vida Yo te busqué sin encontrarte porque cruzaste al otro lado de la vida ¿Y qué hago con nuestra historia de tantas luchas compartidas? Porque esta línea divisoria va separándolo en nuestros días Como le pido a mi memoria que borre tu fotografía Me duele demasiado verte en mis recuerdos todavía Prefiero perder un paración que se escapa de mi vida Dos días en que fuiste mía Dos días en que fuiste mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!